La muerte de Bin Laden coloca al terrorismo internacional como tema central en la sociedad. Hice un párrafo de un comunicado emitido por la Cancillería. Aquí hay más posturas por parte del Gobierno Nacional y el análisis también del sociólogo Atilio Borón. Mientras varios países del mundo refuerzan las medidas de seguridad tras la muerte de Osama Bin Laden, Argentina se refirió al suceso. Cuando en el 92 ultiman a Abbas al Moussaoui, al poco tiempo tuvimos el atentado en la embajada de Israel. Y nosotros le prestamos mucha atención cuando después de la muerte de Imáz Moñé, Hassan Narralá, que era titular de Hezbollah, hace una advertencia al mundo. En este caso nosotros lo que decimos es, nosotros tenemos que prestarle atención. No es para preocuparse en términos de estar todo el día como locos, pero sí para el Gobierno. Es una responsabilidad de ponerse a trabajar para contener desde el punto de vista de la fuerza de seguridad, desde el punto de vista de la contrainteligencia, todo lo que tiene que ver con estas acciones, porque ya lo hemos padecido nosotros. Estados Unidos en ese caso, con las torres y nosotros con la embajada y con AMIA, ya tenemos muestras más que sobradas como para prestarle atención al tema y ocuparnos fuertemente de lo que está sucediendo. Atilio Borón considera que Barack Obama se equivoca cuando dice que a partir de ahora el mundo será más seguro. La forma como se produjo la captura y el posterior asesinato de Bin Laden genera muchísimas sospechas. La verdad que el descrédito en que ha caído Obama es gravísimo, ¿no es cierto? También dijo que iba a cerrar la cárcel de Guantánamo, bueno, el mundo ahora es muchísimo más inseguro. ¿Sabe por qué? Primero, porque Al Qaeda no es un partido político que tiene un secretario general en la cúpula que decide para abajo lo que se hace. Al Qaeda es una red muy extensa, muy diversificada de células, que tenían como referencia y como guía espiritual y moral a Bin Laden nada más. O sea, las acciones que desarrollan estas células no eran acciones que dependían de las órdenes que emitía un centro director que controlaba Bin Laden. Son células completamente autónomas. Y ahora yo creo que esas células están muy motivadas para hacer acciones terroristas de represalia en contra de los gobiernos occidentales. No solamente porque supuestamente mataron a su líder, sino por la forma como lo hicieron y además por la forma como maltrataron los restos de este supuesto Bin Laden.